Bienvenidos a otra retrocrítica, hoy hablaremos de un mítico videojuego de simulación, en 2004 se lanzó al mundo Los Sims 2, secuela de un juego con el mismo nombre pero que en esta ocasión traería notables cambios en la jugabilidad y el aspecto, pero de eso no hablaremos hoy, sino de su versión para consolas, más en específico la de PlayStation 2, sin más, comencemos. Al igual que su antecesor, Los Sims 2 es un videojuego donde se hace una simulación de la vida real con personajes extravagantes, cosas extravagantes y lugares extravagantes, donde el límite de la diversión lo impone el jugador. Esta versión difiere mucho de las versiones portátiles y de PC, debido a que no solo cuenta con un modo libre, sino que contó con un modo historia donde podíamos interpretar alguno de los sims randoms o crear nuestros propios sims, y lo mejor de todo es que podías jugar con otro jugador siempre y cuando tuvieras un segundo mando y las ganas de jugar con un amigo. Algunas de las mejoras de PC se replicaron en esta versión, por ejemplo, nos despedimos de los gráficos pixeleados de la entrega anterior, hay más mecánicas, más personalización de personajes, más interacciones y otros elementos que eventualmente serían la esencia de la franquicia original de los sims y sus secuelas. Asimismo, la música de la radio fue un plus increíble, algunas canciones eran muy memorables, desconozco si están en YouTube, pero créanme cuando les digo que eran pegajosas. Otro elemento, quizá el más crucial de esta versión, es que el sim no podía envejecer y no pasaba por fases humanas, o sea, era un adulto y de ahí nadie lo sacaba. La única forma de perder esta etapa era si el sim moría, y créanme que al igual que la versión de PC, aquí las formas raras de morir no faltaban, pero la gran diferencia era que podía sobornar o ganarle la muerte para revivir a este sim. Como todo videojuego de los sims, la monotonía era pan de cada día, y es que conforme tú personalizabas a tu sim, le dabas empleo o modificabas su hogar, lentamente la rutina te parecía agobiante, y más si cumplías con todas las misiones, que dicho sea de paso variaban de sim en sim, dependiendo de su personalidad si mal no recuerdo, que dicho sea de paso era un dolor de cabeza si tenías que ir a hablar con los sims random. Un ejemplo de esto era la comida, aquí no te daban comida predeterminada, sino que tú la fabricabas y necesitabas recolectar alimentos y recordar cómo mezclarlos para no hacer platos envenenados o que no te bajen indicadores de emoción. Es entonces que entra en escena el icónico dúo papel y lápiz para anotar estas combinaciones. Asimismo, la paga por los trabajos era igual de pesada que en posteriores entregas, por ende, las claves para poder ganar dinero eran una inevitable opción y más si querías ir de nivel en nivel. Nuevamente, el dúo dinámico papel y lápiz entra en escena, y así podías renegar del juego por horas, y como hablamos de una consola tenías que rogar por guardar la partida y que no se te cortara la luz, de lo contrario a volver a jugar y recordar lo que hicimos para aumentar emociones, comer bien, ascender en el trabajo, etc. Asimismo, hubiese sido interesante ver referencias a otros títulos de los sims más allá de simples guiños a los sims urbs o la aparición de algunos sims de la versión de pc. Dejando de lado la nostalgia y siendo francos, este videojuego fácil y gana un 6, no es la gran cosa y se torna repetitivo después de 5 u 8 intentos, pero algo me dice que fue acertado hacer una versión diferente para consolas como el playstation 2, ya que le da su propia identidad y las chances de ser una pésima idea como pasó con otros videojuegos de los sims eran bajas, en eso le doy créditos, pero que opinan ustedes, jugaron esta versión y de ser así que les pareció, dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto, sin más me despido y conmigo será hasta la próxima.